Gracias Fabiana, buen mediodía. A esta hora el Tribunal Superior de Justicia está dando a conocer una acordada donde acata el fallo de la Corte que da vuelta el criterio imperante en la provincia. ¿Qué dice la Corte? Que una persona que esté condenada pero que haya apelado esa condena bajo ciertas circunstancias está en condiciones de reclamar su libertad. ¿Qué dicen los vocales del Tribunal Superior de Justicia? Que esta resolución de la Corte termina beneficiando a quienes fueron condenados por los denominados delitos de guantes blancos. Por ejemplo, estafas, defraudaciones, asociaciones ilícitas. O sea, delitos cometidos con una lapicera o una computadora y no a punta de pistola y que han tenido cierto ropaje de legitimidad con una estructura de profesionales por detrás. El Tribunal Superior se ha visto obligado a acatar este criterio. Hasta aquí en Córdoba, una persona que era condenada en primera instancia, por más que apelara, debía estar presa. Ahora está en condiciones de pedir su libertad. El fallo del Tribunal Superior, la resolución de hace instantes del Tribunal Superior, beneficia a cinco condenados en la causa del registro. Estamos hablando de tres abogados, Loyo, Andruchop y Piñeiro, un martillero de apellido Bufa y el ex legislador del PJ, Ricardo el Zurdo Escoles. ¿Qué ha dicho el Tribunal Superior en su acordada? Que la que cambió de criterio fue la Corte. Porque en un fallo de la Corte de febrero de 2013, en el caso de Miguel David Rochetti, también condenado en la causa del registro, la Corte le había dado la razón al Tribunal Superior. Pero lo más interesante aquí para mencionar es lo que se viene. ¿Cuántas personas están en condiciones de pedir su libertad ya mismo en la justicia cordobesa? No menos de 837. Y vamos a números exclusivos que tenemos para ustedes aquí en Noticiero 12. En Córdoba tenemos 3.537 personas condenadas con sentencia firme. Esas no entran. Pero tenemos 837 personas que están condenadas y han apelado. Es decir, que no tienen sentencia firme. Pero además en Córdoba hay 3.000 personas que están privadas de su libertad y todavía no han sido condenadas. No le han hecho el juicio. De las cuales 1.000 tienen recién elevación a juicio. El Tribunal Superior entiende que los que pueden llegar a pedir la libertad son las 837 que tienen la condena pero que la han apelado. Y no las personas que todavía no han tenido la posibilidad de defenderse en el juicio. Lo cual es opinable. Pero para que no se genere una catarata de pedidos al Tribunal Superior en la resolución de ese instante se ha instrumentado que los abogados deben pedir la liberación de sus defendidos en cada una de las cámaras que los condenaron. Salvo, y aquí viene el otro anticipo, el caso del empresario de la construcción Jorge Petrone que será resuelto por el Tribunal Superior entre mañana y pasado. Es decir, que Petrone pasará este fin de semana en la calle. Gracias. Gracias.